que ellos, pues, tuviésemos la oportunidad de participar del reino de Dios, pero siendo hombres nuevos, entregados a su enseñanza. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, resume todos los mandamientos y las leyes y los profetas, y que así sea. Muy bien, entonces, a las personas que nos siguen, tengo algunas cosas interesantes. Me acaban de... Una señora me envió un mensaje, dice Pitágoras que el coronel o el general manda una patrulla a Villaduarte, la calle C. Anoche no se durmió con la música que había, alto volumen, de un colmadón. Nos tienen cansado, la gente mayor, no podemos dormir, lamentablemente, dice la señora. Atención, entonces, la policía. Me envía también... Sigue igual la situación de los macorizanos en las filas y demás, y sigue igual la situación de San Francisco de Macorís. Y antes de que se activen, como siempre, toda la gente de los diferentes sectores, yo les voy a hacer este brevísimo comentario. Voy a aprovechar este momento. Miren, muchos creen, por la tranquilidad que hay, que lo peor en San Francisco de Macorís, en el país, ha pasado. No ha pasado. Graven esto, es lo que estoy diciendo hoy. Lunes 20 de abril, justo a las 7.30. La situación de San Francisco de Macorís va a empeorar. De hecho, ya ha empeorado. Está en condiciones muy malas y se pondrá de manera paupera. Al punto que, gracias a esa discriminación y a ese estigma del Ministro de Salud Pública, la provincia de Duarte es vista como centro de la pandemia. Y eso es falso. Tan falso, una periodista declaró este fin de semana que no fue el italiano y la señora que viña de Villarribas el primer caso de coronavirus. Que el primer caso de coronavirus fue el de ella. Se trata de la periodista española, Pilar Vidal. Ella confesó que estuvo en República Dominicana el 13 de enero, cuando apenas comenzaba la pandemia en Wuhan, China. Y ella dijo que, eso lo comunicó a un programa que se llama Espejo Público de la cadena a 3.30 en España, que ella tuvo síntomas dos días después que vino aquí al territorio. O sea, que ella lo trajo de donde ella estaba, de España. Dijo que al día siguiente ella no sentía sabor en la comida, que tenía mucha tos y fiebre, mientras pues la entrevistaba a una periodista que se llamaba Susana Guiz. O sea, que ni siquiera eso han podido determinar. No fue San Francisco de Macorís. Esto tumba en la cuestión de la estigma del viejo y la vieja, el italiano viejo y la viejola esta que vino y contagió a Carabó, a Morissetti, bueno, a todo el personal, a todo el mundo. Ella dijo, esta periodista, repito el nombre, Pilar Vidal Española, que estuvo aquí el 13 de enero, cuando no se pensaba en nada de esto, y se le han tomado medidas y todavía no se pensaba ni siquiera que nosotros nos veríamos afectados de la manera como estamos ahora. Ella dijo que tuvo mucha tos, fiebre, que no podía casi ya ni respirar, mientras ella almorzaba con su compañero de viaje. Ella le decía que se ahogaba y que no podía hablar. Su amigo, su compañero era cirujano. Dice que se mantenía muy agitada y que el día 23 de enero Vidal cuenta que no dejó dormir a nadie en el avión porque estaba de vuelta a su país, debido a la fuerte tos que presentaba. Y cuando le cuestionaron qué protección ella utilizó cuando regresó para España, ella dijo, no, porque no se sabía nada de eso. Yo estaba tosiendo leía a todo el mundo y me pasé la noche en ese y todo el mundo atendiéndome. O sea que ella contagió prácticamente al avión entero porque no había mascarilla, nadie, ni con guantes, porque eso no se estaba pensando en ese momento. Ella se dirigió a un hospital y ahí le diagnosticaron después que le medicaron antibióticos y le realizaron una placa y una analítica de sangre. No se conocía en ese momento que era COVID-19 y los médicos habían dicho que ella tenía una enfermedad rara. Entonces, el primer caso positivo que se reportó en el país fue el 22 de febrero en el aeropuerto internacional de La Romana, donde se hospedaba en un hotel de Valle Aire, el famoso italiano que sigue en el hospital Ramón de Lara, ahora en la base aérea de San Isidro, el famoso italiano. O sea que un mes antes ya eso estaba rodando por aquí. Y digo que lo peor no ha comenzado para San Francisco de Macorís porque ya comenzaron las protestas del Frente Amplio de Lucha Popular en San Francisco de Macorís y esto le va a agregar un elemento muy peligroso desde mi punto de vista. Con toda razón la protesta porque ellos están pidiendo del ministro y del presidente el Frente Amplio de Lucha Popular una mayor atención. Pero ya los comerciantes de Santo Domingo y del resto del país no le quieren suplir alimentos ni traérselo aquí a la provincia de Duarte, al municipio de San Francisco de Macorís porque tienen temor de contagiarse gracias a ese trabajito muy bueno que ha hecho el ministro en contra de nuestra provincia. Ya ustedes ven que el centro de atención debiera ser La Romana, el centro de atención debiera ser Punta Cana, a donde también se celebró una boda que se contagiaron más de 300 personas. Eso no se ha dicho tampoco. Y que ellos pidieron excusas después porque se estaban burlando del coronavirus. Pero son ricos y eso pasó desapercibido y eso está ahí cundido de eso, lleno para que me entiendan. Digo así en los términos que hablamos aquí en el Cibao. Lamentablemente. O sea, se reprodujo en gran cantidad para que no vayan a decir que estoy utilizando expresiones peyorativas del Cibao. Y digo que lo pueblo no ha comenzado porque eso va a traer como consecuencia escasez de alimentos. Ya el presidente de una de las asociaciones de comercio de aquí lo estaba diciendo que hay escasez de alimentos y podría presentarse, junto a la escasez de provisión de alimentos, con el encierro que tengo, el fenómeno que yo observé ayer cuando salí por primera vez después de treinta y pico de días de confinamiento. Treinta y un días específicamente. El ingeniero hermano mío le encanta calcular. Como yo creo que soy abogado, no le doy mucha importancia a eso, pero hay que dar importancia a los números. Y yo cuando salía, vi un entierro en una guagua. Tres personas llevaban dos cajas con un vehículo detrás para el cementerio de Gexemaní. Aproximadamente al mediodía, a las dos y treinta y cinco por ahí. Yo tengo las evidencias de eso. Estoy diciendo esto porque eso es lo que pasa todos los días. Cuando iba y lo voy a presentar después del comentario y cuando venía veo otro que va para el cementerio de las Mercedes, el de los mejores, de mejor clase que queda aquí en el mismo corazón del barrio Santa Ana, ahí al lado de la cancha del Duarte, el cementerio viejo, como le llamo. Y lo que la gente está haciendo es enterrando a sus muertos calladitos diarios. Aquí se mueren tres. Mínimo dos. De dos a cinco personas fallecen en el promedio. Diarios. Por eso esas estadísticas están alejadas y divorciadas de la verdad. Y eso le quiere decir a ustedes que es lo que pasa en el reto del país completo, donde la gente ha roto la prohibición comercial y todo el mundo ha salido de las calles porque todo el comercio está abriendo. Entonces, si usted le agrega a la provincia de Duarte, que está militarizada y estamos separados del mundo porque hay posiciones de campamentos militares en la entrada y la salida, estamos presos, pero salen los que pueden, hay que decirlo, con militares muy decentes, que están soportando una gran presión sin nada prácticamente en las manos, muchas veces hasta sin protección. Si usted le agrega a eso, que no pueden entrar los alimentos que abastecía el mercado cerrado hasta el 25 con un mercado paralelo instalado en la Castillo, con la misma insalubridad, con la misma gente, con los mismos frutos que van a todas las partes, lo peor está por llegar. Van a recordar este comentario de manera lamentable para toda la vida. Eso podría generar una situación que se pudiera estar repitiendo aquí con mucha agudeza y que va a traer lo que yo tenía desde un principio. Con el movimiento popular frente a amplio hecho popular y las movilizaciones, hay un elemento que se agrega con elementos goma y piedra y protesta, que son los encapuchados y los asaltos, los actos de fullería, los atracos y los problemas que pudiera generar asaltos de comercio. Eso es peligroso. Y eso hay que agradecérselo si empeora y agrava la situación. Porque yo voy a poner un videíto en un momentito que se lo voy a mandar a los muchachos a ver si es posible allá.